Bahía Televisión Un aplauso, que se escuchen esas manos amigas Que se escuchen la alegría para Omar Reynoso Omar Reynoso Y con la tarjeta de transporte amigo que nos dio a los estudiantes Hoy vengo a cumplirles, entregarles estas despensas Y aquí vamos a entregar 10 mil más Así es que pasen por sus despensas, venimos también a arreglar la luz Yo le quiero agradecer a su delegado porque ha estado muy al pendiente Me ha acompañado en otros pueblos Pero hay gente que les tiene miedo a la lluvia Aquí tienen un diputado que está igual que ustedes, mojándose Y aquí estoy trabajando con ustedes Venimos a entregarles estas despensas porque sé que se ocupan Venimos a arreglarles la luz Y si Dios nos da tiempo y nos da fuerzas Vamos a venir a arreglar calles, vamos a venir a hacer el bien Yo les agradezco a este pueblo de gente trabajadora Hermosa y honesta, con buena vibra Que está en este pueblo y que yo presumo de tener amigos y amigas Gracias por recibirme, pasen por sus despensas Y vamos a arreglar las luces también Que Dios los bendiga, gracias Ahora nos acentamos Si, ponte por allá Aguanta, salía Maríaravista Arregla, hermano Arregla, hermano En ella, ella Arregla, ella Miró jamás la ventana de Jesús Real Don Yasmin, de Jesús Real Don Yasmin, de la cruz dominante Rosa, de la cruz dominante Rosa, de Espinoza Galata Elegio.